Honda es muy reconocido por su SUV, la CR-V, la cual se coloca a nivel mundial y tiene un éxito excepcional. Pero, ¿qué pasa con esos minis SUV? Ese mercado que también está creciendo significativamente. Por esa razón sale el hermano menor de las SUV o minis SUV o crossover, como los quieras llamar. En este caso te hablamos de la WR-V, un minis SUV que viene con todo y con ganas de ocupar un buen puesto en el mercado. Acompáñenme a conocerlo. Este vehículo deja de forma muy clara que es una Honda, su diseño, su ADN, sus conceptos, incluso los quiebres muy rectos en lo que son el bumper, lo que son el capó. Deja muy claro lo que desea transmitir Honda. En cuanto a lo que es la parte delantera, el interior, me recuerda mucho al Honda Fit. Sin duda alguna trataron de conservar mucho esa esencia del Honda Fit. Vemos la parrilla característica de Honda con su diseño muy tradicional, muy ADN Honda. Vemos la parrilla en la parte inferior con tipo panal de abeja. Deja muy claro que es un vehículo SUV por su alto capó y muy, muy recto. Seguimos teniendo quiebres y líneas muy rectas, muy característico también de todos los diseños y todos los conceptos de Honda. Durante varios años en Autorolando te hemos ofrecido videos de revisiones, pruebas, test drive. Ahora queremos ir un paso más allá y ofrecerte el mejor beneficio para que quieras el carro de tu preferencia. Y si en este caso es una Honda, te podemos asesorar junto a nuestros aliados, en este caso Autocedro, para que compres el mejor vehículo Honda de tu preferencia. Porque recuerda, no solamente comprar la marca y el modelo de tu preferencia es importante, sino también saber dónde hacerlo. Y es que los fabricantes no se cansan de traernos cosas interesantes para los vehículos, lugares más cómodos para almacenar objetos y equipajes. Y una demostración de ello es esto, el poder tener un lugar adicional, tanto aquí como aquí, para almacenar objetos. Entonces aquí incluso puede entrar perfectamente dos, tres neveras ejecutivas sin ningún tipo de problema. Algo muy ingenioso que se le agradece mucho, sobre todo en un vehículo que es un crossover, un mini SUV. Algo que es relativamente pequeño, digámoslo así, pero que con muchas funcionalidades podemos aprovechar muy bien los espacios. Contamos con iluminación halógena, tenemos también DRL y de la misma forma tenemos luces exploradoras, un SUV, mini SUV o crossover. Sin luces exploradoras no sería realmente un SUV. De la misma forma vamos viendo que tenemos contrastes de color, vamos viendo un skip play de color plata. De la misma forma vemos que el bumper tiene diversidad de colores, un poco para darle ese atractivo visual y esa sensación de movimiento que busca transmitir la marca. Debo decir que estando en carretera, como me encuentro en este momento, se comporta muy bien, rebasa muy bien. Aquí vamos a pasar un camión sin ninguna dificultad y eso es realmente importante en un vehículo. Ya que este vehículo con líneas muy rectas, quiebres muy rápidos, profundidades aquí en lo que puede ser la línea de la cintura, todo eso le da gran atractivo y musculatura. No podemos descartar que tenemos tres vidrios, este vidrio pequeño le da muy buena ergonomía y muy buena visual a la hora que manejamos. Muy bien conceptado, hay que recordar que este vehículo se asemeja un poco a lo que es el Honda Fit, pero un poco más elevado y con mucha más robustez. Vamos a apreciar detalles aquí interesantes, como puede ser el área del guardabarro, que también tiene un excelente quiebre y cae rápidamente. Pases de ruedas de color oscuro y con buen diseño que le van dando ese realce que busca transmitir la barca. Buena distancia de lo que es del piso y podemos apreciar que contamos con un ring 16. Todo muy bien ensamblado, muy bien diseñado y con conceptos, como ya dije, con quiebres y líneas que cambian de forma muy rápidamente. De la misma forma podemos ver que contamos con un rack de techo que hay que decir que es bastante ancho, lo que puede garantizar un buen agarre en cuanto a lo que tiene que ver ya con accesorios para colocar bicicletas, en fin, cualquier cosa que queramos. Vamos a detallar características como vencemos por el infoentretenimiento. Me gusta ver cuando soluciones locales superan a las soluciones internacionales. Este es el caso del sistema de infoentretenimiento. Ustedes pueden ver en otros videos de manera internacional el sistema de infoentretenimiento que trae este vehículo, que realmente es muy sencillo, cosa que no sucede con la solución que ha optado, en este caso, Honda, para este vehículo. Tenemos un sistema de infoentretenimiento de 6 pulgadas, el cual tiene tecnología Android. Esto nos va a permitir descargar cualquier aplicación en el sistema, en el reproductor, y de esta forma poder ir descargando apps y manejarnos de una manera mucho más intuitiva y superior a lo que puede ser el sistema original del vehículo. O sea que realmente, bien por esto. Si seguimos apreciando la línea de carácter, vamos viendo que en esta área se ensancha para dar espacio a lo que es la iluminación del stop. Tenemos contrastes también muy interesantes en lo que es el stop. Color negro, tipo piano black, colores rojizos muy, muy brillantes, que dan ya la característica de modernidad al vehículo. Incluso contamos aquí con una ventanilla, también en la parte trasera, que si bien no tenemos una tercera fila por ser una Mini SUV, también le da apariencia de ser un vehículo mucho más largo de lo que pueda ser. Ahora vamos a ver un poco lo que son sus medidas. Si apreciamos la parte trasera, vamos a ver que el portón de lo que es el baúl es en forma de diamante, también muy conceptuado de la CR-V, de la HR-V, que es ya una característica indiscutible del diseño de Honda. Vemos que se ensancha aquí y se estrecha en la parte inferior, desde la altura del hombro hacia la parte inferior. Seguimos teniendo un skip play que también le da realce, también en la parte trasera, colores bitonos, acabados en cromo, limpia para brisa, dado que es un vehículo, digamos, hatchback en la parte trasera. Un detalle interesante son sus stops, muy característicos también en forma de C, que suele hacer Honda. En este caso son completamente de tecnología incandescente, muy, muy brillantes, y contamos también incandescentes, lo que son direccionales y la luz de reversa. Algo interesante es que tenemos también en la parte superior un pequeño spoiler que viene con el mismo acabado o material de la carrocería, que se prolonga para tratar de sacar rápidamente el aire y contamos de la misma forma con un tercer stop. Materiales, tenemos plásticos rígidos, duros, todos en esta área, salvo en el lugar de lo que es la puerta, que es si tenemos un forro en tela. De resto, es lo normal y lo característico para un vehículo de este segmento. Volante, muy característico también de lo que es Honda, el mismo diseño que suele bajar de esta forma, de color plata. Tenemos la opción, no por ser un sistema de infoentretenimiento, de solución local, no tenga configuración con el mando, cosa que sí sucede. En el volante podemos subir, bajar volumen, cambiar los modos. De igual forma, contamos con un cruise control no adaptativo, pero que sí funciona de manera muy buena en cuanto a lo que tiene que ser viajes. En la parte central del clúster vamos a ver que tenemos de manera muy, muy grande todo lo que tiene que ver con el velocímetro, la identificación y todos los testigos de información hacia el vehículo. La parte izquierda, mucho más pequeño, lo que es el cuenta revoluciones y en la parte derecha podemos notar que tenemos un computador de a bordo que nos va a dar información sobre el consumo, distancia, recorrer, todo lo que son los trips de viajes, en fin, detalles habituales que vemos ya en este tipo de vehículos. El WRB cuenta con el baúl o maletero más grande de su segmento, 363 litros, muy bien diseñados y con una buena capacidad. La apertura es del baúl, no tenemos la posibilidad de hacerlo con el mando, pero sí también tenemos posibilidades de hacerlo desde el interior. Como podemos observar, es bastante recto, lo que nos va a permitir colocar sin ningún inconveniente cualquier tipo de caja o maletas, sin ningún inconveniente. Detalle interesante es que contamos con una bandeja para nuestros amigos de lo ajeno, evitar los amigos de lo ajeno y poder bajar la tercera fila en forma 60-40. Aquí tenemos lo que es el kit de carretera, vamos a apreciar la parte de abajo, que me gusta la forma en que está diseñado, vemos que se puede doblar, que nos permite tener cosas ahí más ordenadas. Contamos también con lo que es su gato, herramientas y una llanta de repuesto, en este caso de acero en forma cóncava e incluso lugares donde podemos guardar también, en la parte inferior donde está la llanta, más objetos. De repente sí me hubiera gustado contar con algunos lugares, algunos bolsillos, pero está muy grande, la más grande de su segmento. Hacia el centro vamos a apreciar que contamos con un aire acondicionado de una sola zona, no es automático, normal para este segmento, de cuatro velocidades, contamos con calefacción y más hacia abajo vamos a notar que tenemos una toma auxiliar, conexión SUV y de la misma forma contamos con una toma de 12 voltios. Lugares para almacenar objetos hay y muchos, vamos a ver que tenemos uno en esta área, dos aquí, tres, cuatro, cinco, seis, solamente en lo que tiene que ver con la consola central. Muy buenos lugares, pero si nos vamos a este lado, aquí al lado del piloto, frente al volante tenemos un lugar para colocar bebidas de una manera muy, muy cómoda y que incluso se va a ir enfriando con lo que es la salida del aire acondicionado. Muy bien por ese lado. En lo que son las puertas también podemos almacenar bebidas, muy buenos espacios también, hay que decirlo la verdad. Los elevavidrios son automáticos solamente para el conductor, tanto para bajar como para subir, pero los cuatro son completamente eléctricos. Espacio al techo tenemos muy bueno, hay que decir que es un vehículo bastante alto, el que nos va a permitir tener una buena posición de manejo, incluso para mí que soy una persona de zona alta. Tenemos iluminación de forma independiente, lo que es el Bluetooth para podernos comunicar está bastante bien. En cuanto a ciudad, debemos decir que lo que son resaltos, lo que son baches, lo que son policías acostados, como lo llamen en su país, vamos a salir holgados y nunca vamos a estar rozando la parte inferior del vehículo. Ya en lo que es salir un poco de la carretera, pues obviamente al tener ese beneficio de esa altura, pues vamos a tener un buen desempeño en terrenos un poco más difíciles, pero sin llegar a unos rodas. Este vehículo no es 4x4 ni tampoco es all wheel drive. debemos decir que tiene una buena visual, tanto en la parte trasera, en sus laterales, incluso en lo que podríamos llamar puntos de alguna forma medio ciegos, ya que contamos con una ventanilla aquí en la parte delantera que nos permite ver un poco más allá de lo que es la visual y eso se agradece mucho en este tipo de vehículos que tienden a descender rápidamente su forma del techo en el pilar A. Este vehículo llega a Colombia con un muy buen precio para un vehículo de entrada mini SUV o crossover y en dos versiones, LX y EX, ambas de caja automática. Incluso podemos notar detalles un poco europeos, lo que es aquí en esta área, que tenemos un lugar para colocar el extintor. En la guantera hay buen espacio para almacenar objetos, es relativamente profundo y contamos con dos entradas adicionales de USB. Está muy bien en este caso. Lo que tiene que ver con los asientos es de manera manual, todo es completamente de manera manual, característico para lo que tiene que ver su segmento. Veamos ahora el interior. Me están quedando más de cuatro dedos. Muy buen espacio para colocar mis pies. Debo decir que para hacer un crossover, muchísimo espacio debajo del asiento para colocar mis pies. Eso es realmente importante. Lo que tiene que ver con el apoyacabezas, pues hay que levantarlo. Para mí, dado que soy una persona muy alta, yo obviamente me va a estar incomodando en la espalda. Espacio al techo, tenemos igualmente cuatro dedos, lo cual está bien. Demuestra que es un vehículo bastante alto, con mucha comodidad. Me siento bien holgado. No hay túnel de transmisión, lo que va a permitir tener tres personas aquí, digamos que dos adultos, un niño o un adolescente. No contamos con un apoyabrazo, pero sí contamos con anclajes ISOFIT. Tres cinturones de seguridad de tres puntos y tres apoyacabezas. Realmente voy a decir que está muy cómodo. La iluminación la tomamos de la parte central, que nos da perfectamente. Debemos tomar en cuenta que los materiales siguen siendo rígidos, duros, lo que es normal para el segmento, y los elevavidrios de manera electrónica y automática. Y como ya mencioné, buenos espacios en la consola central, que pueden ser aprovechados por las personas que se encuentran en la parte de atrás para almacenar objetos, aparte de lo que podemos tener aún en lo que es la puerta. Ah, y recuerda, y si quieres comprar un Honda, contáctame, que te puedo dar el mejor aliado comercial. Cuenta con un motor 1.5 litros, 16 válvulas, y VTEC, que ya conocemos en el grupo Honda, y que cuenta con 118 caballos de potencia y 145 newton metro de torque. Su comportamiento dinámico, debo decir que es bastante bueno. Un caballo mueve aproximadamente 9.5 kilogramos de este vehículo y se desplaza muy bien. Todo esto está acoplado a una caja CVT, que ya conocemos la caja CVT, y en cuanto a Honda, debo decir que se comportan realmente bien. Cabe destacar también que tiene muy buenos sistemas de seguridad. Este vehículo cuenta con ABS, EBD, control electrónico, estabilidad. Tenemos seis bolsas de aire, algo que no es muy frecuente en este segmento de crossovers o mini SUV. O sea, que realmente estamos bien asegurados por esa parte. Tenemos una carrocería integral con unas prestaciones y unas aliaciones preprogramadas para la deformación a la hora de una colisión. Debo decir que por su precio, 59 millones, desde 59 millones, 990 mil pesos colombianos, es un vehículo que tiene buen equipamiento, se comporta muy bien y lo más interesante es el habitáculo. Excepcional para la familia, un vehículo que apenas llega a cuatro metros y tener tantas posibilidades y opciones de almacenaje y de lugares para colocar objetos, bebidas, ir cómodo en la parte trasera, como ya lo pudieron ver. El WRB es un crossover o mini SUV que hay que conocer por su buen precio, alta durabilidad, confiabilidad de la marca Honda. Hay que apreciarlo muy bien y tenerlo presente si estás buscando un mini SUV o un crossover. Recuerda que si te gustó lo que viste, por favor compártelo, dale like y suscríbete. De esta forma haces que el canal crezca y podamos hacer muchos más videos para ti. Muchísimas gracias.